Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper bien, de hecho no he hecho ni la intro Muy buenas chavales, soy Carmelo y estamos en Rainbow Exchange Os voy a dejar ahora mismo una partida que hice con Pablo hace algún tiempo La verdad es que empezamos aquí a hablar de fútbol, ya veis tú, a mí el fútbol me la bufa Retiriamente me la pela, me da exactamente igual Pero bueno, estáis viendo justo esto porque tengo un problema, ¿vale? Y es que no puedo, bueno, no puedo abrir carpetas ni hacer nada, ¿vale? Por eso estoy intentando hacer cositas, pero no puedo, ¿vale? Lo peor para un streamer creador de contenido, en este caso como yo, es que no puedes hacer literalmente nada No puedo abrir ninguna carpeta, mirad esto, ¡no puedo abrir ninguna carpeta! No sé qué le pasa al puto PC, literalmente lo he abierto esta mañana y me he empezado a ir así Digo, ¿qué demonios ha pasado? Me ha dado tiempo a abrir un blog de notas porque he reiniciado y lo he abierto rápido Pero si no, imposible, pero bueno, os dejaré este videito que vais a ver justo de fondo Justo ahora lo estoy editando, espero que os guste muchísimo Y nada, que hoy estoy súper contento porque hoy hacen 20 años de que estrenarán el Señor de los Anillos en los cines Y sí, voy a verlo, madre mía, tengo las mismas ganas Incluso diría que tengo muchísimas más ganas de ir ahora que cuando fui hace 20 años a ver la Comunidad de los Anillos Sin duda, las películas, o una de mis películas favoritas, la trilogía de Señor de los Anillos Maravilloso, me encanta Además, bueno, hoy estaremos en directo jugando a Returnal Si es que llega, claro, porque me dice que llegaba hoy, pero no, ahora dice que llega el domingo Así que seguramente vaya a comprarlo en físico, ¿vale? Alguna tienda de parque de mi ciudad Y nada, jugaremos esta tarde dos horitas Pero que hagas tú, que ilusión tengo de ver el Señor de los Anillos de nuevo 20 años después Dios, 20 años, tú, re bárbaro, mi gente Un placer y así que sí, os dejo con el videito Que a ver cómo cojones edito esto porque No puedo abrir carpetas, que guay Yo hago algo para caster, fuera de bromas, ¿eh? Si Eh... Eh... Mono de caster la Champions, tío Si El Betis Betis Atleti Por cierto Buah Juega el Barça Escúchame Juega el PSG ¿Contra qué juega el PSG? Contra el Bayern O eso ha sorteado, gente La Champions, ¿no? Así es, me ha tocado Sí Buah, el Madrid, el Madrid, tío Literalmente Yo creo que hay Bro Yo creo que Que pagan o algo, ¿eh? Literalmente Yo Escúchame, es que al Madrid no le ha tocado ni el Bayern Al Madrid le ha tocado el Liverpool No, el Liverpool ¿Qué equipo era el Liverpool? Era Sí, era ese, ¿no? ¿Inclet? ¿Por qué? Sí, sí El Liverpool era Sí, el inglés El que Vale, sí Ya no Ha tocado el puto el Liverpool, hermano Ni el Bayern Ni el PSG Ni No, loco Uh, ¿tengo la voz de Bruce Willis? ¿Montañar tiene la voz de Bruce Willis? Oh, no Se ha metido con el Seras del Paco No No Va, Scoob, la revivis Oh, y los balas, coño Cabrera conmigo Toma Payasone, coma Dios Cuatro al Barça Pero el Liverpool no estaba como el año pasado, bro No puedes comparar el Liverpool del año pasado con el de ahora Va de coña Puah, Scooby, la revivis Bandit, Tompink Bandit con ti, ¿ok? Bien, back Blasen conector Conmigo Conmigo Conmigo, ok 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 Ok, ok Ok, ok Go, go, connect Go, rotation ¿Está en rotation ahora? Ok Picking tú Dios Dad montañita, bro Dios Nivel 300 montaña ¿Tú crees que equipo va a ser esta Champions, ¿no? Yo con el Yo con Madlion Mira Esta El Madrid Ojalá Yo con Madrid El Madrid El Bayern El Liverpool El este que ha ganado la Premier, bro El este de Guardiola ¿Cómo se llama? Joder ¿Manchester? El PSG y el de Guardiola No me acuerdo cómo se llama ¿Dónde está el? El este, ¿no? Yo no tengo idea ¿Dónde está el Guardiola? ¿Parte de la juega? ¿Portero? Es broma Escúchame Escúchame ¿Con quién vas? ¿Con quién vas? Yo creo en Madrid Yo siempre he ido con el Madrid ¿En Madrid? Sí El PSG viene muy fuerte, chavales Putem va a pedir Es que no recuerdo O sea, a ver Yo entiendo de fútbol Pero yo no sé ahora mismo Quién está en cada equipo, ¿sabes? Yo si veo el fútbol a día de hoy Es la Champions El City, eso El City El Manchester Coño, te he dicho Ah, bueno, claro Yo he dicho el Manchester Pero vamos Yo estaba pensando en el Manchester El United No, el City Es verdad Está el United también La Champions, ¿no? Gente, es verdad Claro, tío El United está también Sí, el United está tú Sí, sí, sí No, es verdad Yo digo Yo desde hace muchos años De ver el fútbol Me dejó de interesar Es que soy de Real Madrid Pero me da exactamente igual Que gane, pierda O sea, me da muy igual, ¿sabes? Sí, a mí igual A mí me dejó de interesar Ya hace dos años Y lo veo ahora Pues yo que sé En los momentos así Más final de Champions No sé qué La Champions la sigo un poco Pero poco más La Liga no la sigo Mira, dice que el United Está en la Liga Europea No está en el Eso ¿Qué dices? No sé Yo no tengo ni idea Dice ¿Y la Libertadores ¿Qué opinas, Caramelo? No tengo ni idea de qué es la verdad ¿Qué? La Copa Libertadores La Copa de Libertadores Eso es Liga Copa, ¿no? ¿Y la Libertadores? ¿Eso qué es la Libertadores? Es de La de Latinoamérica Claro Dice Tengo detrás Está el Chelsea El Liverpool City Ah, pues eso El Chelsea está de coña, bro El Chelsea Vamos a ver ¿Qué hace ahí el Chelsea? Bueno, mira ¿Cómo se llamaba El de Chelsea Que era una bestia parra, tío? Era el Drossback Creo que era Alba, sí, sí El Drossback creo que era No, 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 no No, no, no Uno en ping Mose en ping En garage Bueno, que son las seis Y todavía no he publicado Tío, tío Voy en T4, crack Mose en ping, ¿vale? Venga, venga Venga Mose en ping Venga 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 Mose en ping Main, ¿vale? En el piso Sí Mose en ping Mose en ping Mose en ping Mose en ping Ok Ok Ok, en ping Oh, interrace Oh, interrace Oh, ahí me hace Hostias Ese no me esperaba que viniera, tío Lo han jugado muy bien Los otros Los estos, eh Han ido a tope, tío Por ejemplo Tenía la idea De cabera Que estaba en principal Y luego El de garaje Que era un lesión ¿Vale? El de la pasera de arriba Pero bueno No me acuerdo este Fallo mío Igualmente Lo han jugado bien Ya me lo he dicho Fíjate Ha sido muy buena Porque le he comentado He dicho, digo Incoming Incoming main O sea, Mose incoming main ¿Vale? O sea, que Mose iba para Principal ¿Vale? Saben que se había tirado Porque eso lo he comentado de TC ¿Sabes? Que esto muchas veces es complicado Malirán abajo Me imagino O abajo O gimnasio Uy, despacito Al ascensor A tope Vale, está en gimnasio No Ese en basement ¡Eh, tú! Sí, tú Denle like Que aún no te he visto Darle like Corre Eso me parecía Venga Hasta ahora Tiene que acercarme Para que se vea la puta bomba, tío Mierda Hay una aquí en túnel No lo había visto, tío Qué pena Me hubiera roto igual Qué pena No te entres, amigo Pues Ah, no, es verdad Que están abajo Vale, voy a intentar Vale, hay que posarle No tienen protección ¿Vale? ¿Uno de los servers? Nice Es que mete mucha presión esto, eh Ok, una en túnel Just wait Vale, va a tirar la mierda esta Vale, C4 No hace nada Otra granadita A tope Ok, una en túnel One on my left Ok, one left On door Perfecto Nice Me encanta Me iba No, la ha tirado, tío Qué pena Qué pena, tío Hostia Hay uno por la espalda Ay, no Qué coño Espalda No estaba reforzado eso Ay, Scooby La reviviste Buah, no sé Que estaba reforzado No estaba reforzado eso, gente Qué pena No, no puede ser No, no puede ser No, no puede ser, eh No puede ser, eh Se me va a crasear el programa Tú no lo toques por si acaso Ahora se descrasea Qué pena, te digo No sé que esto estaba sin reforzado, tío Los dos están por hecho, tío Hola Si no es Pues guarda el proyecto Es que hay gente Si no se abre rotación Se refuerza Pero no se queda así Es absurdo O sea, entonces, bueno Qué pena Qué penica Uno, dos Igualmente Una de tres en ataque Está bastante bien, la verdad Y se marca el mismo, ¿sabes? Podemos ir Si vamos a vigilancia Iremos con un Rook Me gustaría ir con Cabaira, tío Pero es que un Cabaira aquí no es tan bueno Toco me lo de, tío No se va a hacer ganar aquí Vale, voy a venir por cuadrado Pues ella no viene Tampoco Qué bien, si escucha mi micrófono Cádate un poco A ver si grabo esta partida ¿Dime? Cádate un poquito A ver si grabo esta partida No, en punto se los jomen, tío Encima no he abierto site No he podido levantarme Tic, tac Suena reloj Vale, voy a abrir todo el lado derecho, ¿verdad? Vale, el lado derecho bien Y el lado izquierdo O sea, que está todo esto aquí It's dead, it's dead No worry Si dispara, el enchufo ¡Corre! ¡Ah, Scooby la revivís, papá! Luego voy de corbada, tú Una calia ahí Hace cuarenta segunditos Podemos hacerlo, chaval Podemos hacerlo A no ser que muera yo aquí Como muere aquí Toman garaje y toman todo el punto What the fuck? He muerto con lag Y voy bien, de pin que lo veo Vale, estamos cuatro para dos Bien, coño, le bien Vale, fuera debería haber otro más, ¿eh? Y Kali Vale, buenísima Nice Ok Ah, pues no Es un contraction Ok Me he caído el copy What the fuck? ¿Sabes? Como si ha pasado hasta ahí Me ha empezado primero a disparar a mí Antes que a él, tío Me tiene más en ángulo ¿Ves? Me tiene más Tiene más ángulo para él que para mí, tío Qué bueno Se la revivió apuntando a la puerta dos horas Y es que imagínate Que aparece alguien No se ha roto esta, tío Bien gordo ahí de agujero Tú, bien gordo Se puede pasar por el de arriba, no Yo no sé por qué Arunia ha gastado su C4 Teniendo el puño ese Que parece un Robocop, tú ¿De Aaron Tunnel? Hay que tener mucho que dar con Tunnel Vale, pues me quedo yo por aquí Que alguien se quede sacarse en azul Oh, y va Se va a quitar Vale, viene el compi Recuerdo de Vietnam, ¿eh? Vale, voy a quedarle aquí al tío, ¿eh? Voy a quedarle ahí tranquilo Que va bien Nice Va bien el tío ¿Le ha puesto? No, no lo ha puesto porque ha sido sin querer Muy bien ¿Ves? Este es el equipo que yo quiero Que lo mata sin querer un aliado No pasa nada Vale, minuto 40 Y tiempo de sobra, ¿vale? Dentro de los smoke Los humitos Tranquilito Ah, qué rica el agua De pozo Vale, pues Vale ¿One tunnel? Ok, two Ok Hostia Si me la pega el perro, tío Qué susto Estaba pegada a la izquierda ¿Y cómo no la he visto? Ah, que no había uno en azul, ¿eh? Qué perro ¿Y planting? ¿Planting? No La ha liado De modo donde te sentaste Apreta ventaja Oye, menos mal Porque la que has ido liando Vale, perfecto Ok Dios ¿Dónde se sentó? A ver, que tampoco saca el chulo Porque ha ganado de puta coña La verdad ¿Por qué? ¿Sabes que una persona Se está haciendo el chulo? Pues porque se pone a Intentar defusar como 10 veces Para hacerse el guay En plan Ah, defusa Tío ¿Sabes cómo le llamo yo a esa gente? ¿Cómo? Fracasados Tío, hombre Tampoco para eso Es fuerte la palabra, ¿eh? Todo agresivo, ¿sabes? Me he pasado, me he pasado Sí, tío Ah, que puede ser chulo Si le da la gana O sea, ya fracasado Palabras mayores O sea, ya fracasado Ya, bueno Ah, he visto esto Y no tengo tiempo, tío Ahora sí me piro Que me dé tiempo, por favor Que no me maten Habrá reforzado aquí, ¿no? Vale, sin reforzar Vale, seguramente Venga el dron, ¿vale? Está complicado, ¿eh? Me gustaría que me curirá Construcción Vale Oh, let's go Dios Dios ¡Dios! ¡De lacas! ¡Pum, pum, pum, pum! Dios, vaya cruchardo, ¿eh? Nada, en verdad A ver, eso de que se ponga el tío En la puerta Y el otro detrás Que no puede pasar Pues bueno Buenas tardes, ¿verdad? Sí ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.